Principalmente lo que resolvió la justicia es defender el derecho de las minorías en la cual hoy en día no están siendo representadas por una junta electoral que está sesgada o que tiene una cierta parcialidad. Entonces nosotros recurrimos a la justicia como última instancia porque agotamos todas las vías internas partidarias para participar en las elecciones y que el afiliado tenga el derecho de elegir a su representante y que no le pongan representantes a dedo como estaba ocurriendo. Lo que ocurre ahora es que la justicia falla a nuestro favor en el sentido de que se convoque a nuevas elecciones que yo estimo que el partido tiene que plantearlo ya creo para el año que viene por los plazos más que nada que están estipulados en la carta orgánica. ¿Qué piensa el afiliado de esta situación que está viviendo la Unión Cívica Radical? Sí, la verdad es que estamos ante un hecho muy triste porque es un ataque a una institución tan emblemática y de tantos años, un partido político de más de 100 años como es la Unión Cívica Radical que se trató de dejar afuera a la competencia y a las internas que son las raíces y la esencia del radicalismo porque el afiliado es el que sostiene el radicalismo, es el que lleva las banderas del radicalismo y hoy en día lo que estaba ocurriendo era simplemente poner un presidente a dedo y el afiliado no tenía voz ni voto.